Otros dos, y nada más y nada menos que los otros dos reyes del triple doble. Jason Keeb, que por cierto hoy ha hecho otro triple doble, el octavo de la temporada. Vaya, pase espectacular. Y el otro es LeBron James. 9-8 en el marcador. Con la pelota está Rayabel, jugando para Boris Dio. Esto es lo que no ha notado al principio. Ojo que claro, con ese afán de flotarle antes, ha encestado desde la cabeza de la bombilla Chris Wilcox. Aunque no sea su punto fuerte en teoría. Gran contragolpe, asistencia Somerion para la canasta de Boris Dio. Con esos balones bombeados se pueden inflar. Si está Finoleur Rinauer se puede inflar hoy. Un balón por arriba, imposible. Vaya pase de Nash para Boris Dio. Falla, captura su propio rebote y anota así de fácil el francés. Tremendo. Veño a los Sonys, como tú has dicho antes, en teoría su apartado menos brillante, pero en el que sus progresos desde hace mucho tiempo para ambos son enormes. Sobre todo para Merion, que es el lanzamiento exterior. Desde la media distancia están martilleando el aro rival. Y por supuesto el contraataque no van a cejar. 9 puntos para Wilcox, 9 puntos para Rassard-Lewis. Máximos anotadores de los Onyx. Una adicional, el hombre que está en el campus preselección. Salvando las distancias, porque si nos oyera Carmelo Cabrera seguro que se enfadaría. Porque él probablemente... Está veloz del equipo de Arizona. Falla Mikey Moore, que trata de apuntarse a la fiesta, pero queda patente que no forma parte realmente de esta fiesta. Mikey Moore. El balón para el lanzamiento de Leandriño Barbosa, esta vez sí. Y bueno, así se han ido sucediendo esos ataques. Empezando por aquel en el que directamente, después de un rato botándola, Barbosa se decidió a levantar bien pequeño, pero con una capacidad de salto enorme. Boris Dio con la pelota. Se va por la derecha. Le dejó un gran hueco Sean Merion. Mucho descanso para Sean Merion. Vaya ven que hoy está flojito en el lanzamiento. Lleva solo 5 puntitos. Solo un tiro de campo anotados. Otro aliado. Guau, ¿dónde la ha cogido Sean Merion? ¡Qué bárbaro Sean Merion! El jugador francés, que ya está en estos numerazos, 11.7 rebotes, ya son 12. Primer tiempo. Anotó los dos, Boris Dio. Pasando por detrás del bloqueo. Nunca manteniéndose cerca de Nash y permitiéndole lanzar. ¡Qué maravilla, Boris Dio! ¡Cómo ha dejado solo a Steve Nash! ¡Qué anotamos! Son las que han motivado que Bob Hill pida el tiempo muerto. Y esto es lo que ha cambiado en Seattle, ¿no? Este interés por mantener una cierta tensión defensiva de la que ha carezado. Steve Nash defendido. Es una manera de hablar. Por Yuri Nauer. Boris Dio se levanta y anota ante la pasividad también de Robert Swift. Y este es el tercer triple. 9 puntos en 5. Pues nada, ni molestias en el tobillo ni nada. El segundo también acaba dentro para el francés. Son puntos estos dos equipos en la mayor anotación conjunta de la NBA. En las últimas 11 temporadas. Sí. Boris Dio posteando a Arrasar Luis. Con prórroga de por medio, claro. En pista. Se lo dan de 2. Y vamos a ver cómo conectan tanto el uno como el otro. Con Chris Wilkos en esa especie de sociedad limitada. Que sobre todo es quizá el que más recientemente ha repetido. ¿Tú crees que la Liga querrá hacer las paces con Ron Artest y darle el premio? Porque me parecería un poquito intentar hacer las paces con Artest después de estos dos años que le ha regalado Ron Artest. Dando potencial, que vaya ampliando sus dimensiones esa segunda liga. Tanta con Son Menon encima. Era muy complicado. Rebote largo para Boris Dio. Boris Dio que está ya en 9 rebote. 21 puntos 5 asistencia. Se juega el triple. Steve Nash y anota el canadiense. Finalmente de la línea de fondo. Leandriño Barbosa. No, Boris Dio. Nash bloqueo por arriba para Rayabel. Era muy complicado. Era extremadamente complicado.